Hola amigas y amigos del canal, bueno, vamos a ver de función racional solamente tres cosas, nada más vamos a ver, dominio, existencia de huecos y asíntota vertical, que sepas reconocer eso. Te cuento algunas cositas, primero quedate en casa, que hay muchos profesores que estamos trabajando para que vos estudies desde tu casa. En segundo lugar, fijate que el canal tiene un listado de reproducción que se llama funciones racionales, vas a encontrar un montón, pero un montón de ejemplos. Acá vamos a tratar solamente tres cuestiones, dominio, asíntota vertical y huecos. Y como es importante hallar las raíces de un polinomio, para hacer este tipo de ejercicios, te recomiendo que busques dentro del canal el listado de reproducción polinomios y vas a encontrar también un montón de ejemplos de cómo sacar las raíces de un polinomio. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Fijate que es una función racional, o sea, la división de dos polinomios. Lo que vos no podés permitirte es que el denominador valga cero. No podés, ¿sabés por qué? Porque no existe dividir por cero. Entonces tu primera preocupación va a ser buscar para qué valores de x el denominador es cero. Entonces te vas a plantear x cuadrado menos 8x más 12 igual a cero, ¿no? x cuadrado, dijimos, menos 8x más 12 igual a cero. Bueno, ¿qué estoy buscando? Para qué valores de cero este denominador se anula. ¿Por qué esos valores de x tienen que quedar fuera del dominio? ¿Por qué? Si no me va a quedar un número dividido cero, lo cual no es posible realizar, no existe dividir por cero. Bueno, esto es una ecuación cuadrática que tiene un coeficiente cuadrático a que vale 1, un coeficiente lineal b que vale menos 8 y un término independiente c que vale 12. Entonces las raíces, valores de x que hacen que la función, que este polinomio de cero, están dadas por la fórmula resolvente, menos b más menos raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, menos 4 por el valor de a por el valor de c, todo dividido 2 por el valor de a. Bueno, apliquemos esta fórmula entonces. Menos b es poner menos menos 8, menos menos 8 es menos con menos más, es 8. 8. Más menos la raíz cuadrada del valor de b al cuadrado, no importa que sea negativo, al cuadrado da positivo, o sea, menos 8, si vos lo le vas al cuadrado, bien entre paréntesis con la calculadora, te va a dar positivo 64. Y si lo haces mentalmente, menos 8 al cuadrado es menos 8 por menos 8, menos por menos más, 8 por 8 es 64. Después tenemos menos 4 por a y por c, o sea, menos 4 por 1 por 12. A ver, 12 por 4, ¿cuánto me da? 4 por 2 es 8, 4 por 1 es 4, 48. 64 menos 48. Todo dividido 2 por a, o sea, 2 por 1 es 2. Bueno, hagamos 64 restado 48. Acá está 6, del 8 al 14 es 6, este queda en 5, 4 y 1 es 16, ¿no? Está 8 y 6, 14, me llevo 1, 4 y 1 es 5, me llevo 16. O sea que nos queda 8 más menos la raíz cuadrada de 16, todo dividido 2. O sea que nos quedó 8 más menos la raíz cuadrada de 16, que es 4, dividido 2. Y de acá salen dos valores de x, uno cuando se hace el más, el otro cuando se hace el menos. Cuando se hace el más, 8 más 4 da 12, dividido 2 es 6. Primer valor de x, ¿eh? Que va a quedar fuera del dominio. 8 menos 4 me da 4, dividido 2, esto es 2. Bueno, estos dos valores quedan fuera automáticamente de nuestro dominio y entonces, y entonces el dominio de nuestra primera función va a quedar así. Todos los reales menos este par de numeritos que hacen que el denominador de 0, ¿no? Está claro, si x vale 2 o x vale 6, todo esto me da 0. Bueno, vamos ahora a si son asíntotas verticales o no lo son. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una asíntota vertical y un hueco? Gente linda, mirá, te muestro. Si yo tengo un valor de x que es asíntota vertical, por ejemplo, este valor, ¿eh? Es una asíntota vertical, ¿qué ocurre? A medida que x se aproxima a ese valor, la función se puede disparar a más infinito o a menos infinito. Eso es lo que ocurre cuando hay una asíntota vertical. ¿Qué ocurre cuando hay un hueco? Cuando hay un hueco, por ejemplo, en este valor b, lo que tenemos es una discontinuidad, o sea, un punto donde la función no existe. Bueno, ¿cómo diferenciar una asíntota vertical de un hueco? Muy sencillo, tomamos los valores prohibidos del dominio y fijate si te anulan también al numerador. Mirá, si x vale 2, ¿cuánto da el numerador? 2 por 2, 4 más 3, 7. No lo anula. Si x vale 6, tampoco. 6 por 2, 12 y 3, 15. No te lo anula. O sea, si los valores prohibidos de la x, ¿no? Que están fuera del dominio, anulan también al numerador esos huecos. Si no lo anulan son asíntotas verticales. Quiere decir que yo tengo asíntota vertical, tengo 2 en este caso. Una está ubicada en x igual a 2 y la otra está ubicada en x igual a 6. ¿Por qué son asíntotas verticales? Bueno, porque cuando x tiende a 0, perdón, que cuando el denominador se va acercando al 0, o sea, x se acerca a 2 o a 6 y hace que esto se acerque a 0, un número dividido otro casi 0 te puede dar más infinito o menos infinito según los signos. Por eso es asíntota vertical y no hueco. Hacemos otro, dale. Bueno, ahora en el denominador tenemos una función cúbica, o en un polinomio cúbico, ¿no? x cubo más 4x cuadrado más x menos 6. ¿En qué casos vale 0? Eso es lo que me tengo que preguntar. Bueno, acá tenés que usar el teorema de Gauss. Yo te lo voy a resumir. De todas maneras, dentro del canal listado de revolución polinomio tenés un montón de casos de cómo se aplica el teorema de Gauss apoyándonos en la regla de Ruffini. Mirá, acá tenés el término independiente y el coeficiente principal que es 1. Busca los divisores del término independiente. Ese conjunto lo llamamos P. ¿Quién divide al menos 6? Bueno, lo divide el 1 positivo y negativo. ¿Quién más? El 2 positivo y negativo. ¿Quién más? El 3 positivo y negativo. ¿Quién más? El 6 positivo y negativo. Ese es el listado de números que dividen al término independiente. Después buscamos los números que dividen al coeficiente principal. Ese conjunto numérico habitualmente lo llamamos Q. Como el coeficiente principal es 1, solamente lo divide el 1 y el menos 1. El teorema de Gauss lo que te dice es las posibles raíces racionales. Posibles. ¿Y de dónde salen? Salen de hacer todos los P divididos cada uno de los Q. Bueno, como en el caso nuestro, Q es 1. Cuando vas dividiendo cada elemento de P con 1 o menos 1, te va a dar cada elemento del listado P. Porque dividir por 1, la verdad, que no cambia nada. O sea, que yo tomo más menos 1, lo divido por más menos 1, ¿qué me da? Más menos 1. Más menos 2 dividido por más menos 1, ¿qué me da? Más menos 2. Ves que no cambia nada, ¿no? Más menos 3 dividido por más menos 1, más menos 3. Más menos 6 dividido por más menos 1, más menos 6. Bueno, ahí está gente linda, esto es el teorema de Gauss, las posibles raíces racionales. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a probar por Ruffini cuál de ellas es raíz. Porque si yo encuentro una raíz de este polinomio, el polinomio es divisible por X menos esa raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a probar sencillamente por Ruffini. Tomemos el 1, por ejemplo, para ver si es o no raíz. Y ¿sabés qué? El resto de Ruffini te tiene que dar 0. Bueno, a ver, coloquemos los coeficientes del polinomio. 1 para X cubo, 4 para X cuadrado, 1 para la X y menos 6 para el que no tiene X. X a la 3, X a la 2, X a la 1, X a la 0. Bueno, el primer elemento lo bajo, directamente lo bajás, ¿eh? Haces 1 multiplicado a 1, te da 1. Acá haces la cuenta que te queda, 4 más 1, 5. 1 por 5 te da 5. 1 sumado con 5 te da 6. 1 multiplicado a 6 te da 6. menos 6 más 6 es 0, lo cual nos afirma que 1 es raíz de nuestro polinomio y lo hace 0. Bueno, cosa que se veía mentalmente también, ¿no? Porque si X vale 1, te imaginas que acá te queda 1, 4 y 1. 1 más 4 es 5, más 1 es 6, menos 6 es 0. Ya lo había visto mentalmente. Bueno, cuando te quedan 3 elementos, volvés a aplicar la fórmula que usamos antes, ¿eh? Con A, B y C. Y B vas tras la búsqueda de nuevas raíces. Dijimos que la fórmula era menos B, menos 5, más menos raíz cuadrada del valor de B al cuadrado. 5 al cuadrado es 25, menos 4 por A por C. 4 por 1 es 4, por 6 es 24. Todo esto va dividido 2 por el valor de A. 2 por 1 es 2. Bueno, ¿qué nos queda acá en este embrollo? 25 menos 24 es 1. La raíz cuadrada de 1 es 1. Así que nos queda menos 5 más menos 1 dividido 2. Y de acá salen la segunda y la tercera raíz. La primera ya la tenemos. Dijimos que era 1. Esta es la primera raíz. 1. Bueno, si yo hago menos 5 más 1, me da menos 4. Dividido 2 me da menos 2. Acá apareció la segunda raíz, menos 2. Si utilizo el menos, menos 5. Menos 1 es menos 6. La segunda raíz dividido 2 es menos 3. Y ahí apareció la siguiente raíz. Bueno, 3 son los valores de X que alulan al denominador. Son 1, menos 2 y menos 3. Estamos en condiciones entonces ya de armar el dominio de nuestra función. Voy a borrar acá para colocar el dominio de la función. El dominio de esta función estamos hablando, ¿no? Bueno, el dominio son todos los números reales excepto aquellos que hagan que mi denominador valga 0, que son, dijimos, el 1, el menos 2 y el menos 3, ¿no? Vamos a ponerlo en un orden creciente. Ahí está. Bueno, alguno de ellos será asíntota vertical, otro será hueco, la verdad no lo sabemos, pero lo vamos a descubrir ahora. Sencillamente vamos a ver si para esos valores de X también se hace 0 el numerador. Fíjense en la cosa, yo lo voy a hacer porque me gusta hacerlo. Voy a tomar el numerador y lo voy a igualar a 0. Y voy a calcular las raíces. A ver, ¿quién lo hace 0? También podría reemplazar estos valores en X, pero me gusta hacerlo así. Bueno, a ver, ¿cómo era la fórmula? A vale 1, B vale menos 1, C vale menos 2. Menos B, menos menos 1, más 1. Más menos raíz cuadrada del valor de B, menos 1 al cuadrado, da menos 1 al cuadrado, menos 1 por menos 1, da 1. Luego tenés que hacer menos 4 por A y por C. Menos 4 por 1, menos 4 por menos 2, más 8. Todo esto dividido 2 por A, 2 por 1, 2. Bueno, a ver, ¿qué nos queda acá? 8 más 1 es 9, la raíz cuadrada de 9 es 3. O sea que nos queda 1, más menos 3, dividido 2. Y acá salen los dos valores que anulan o que hacen 0 al denominador. ¿Quiénes son? 1 más 3, 4, dividido 2, 2. 1 menos 3, da menos 2, dividido 2, da menos 1. Bueno, fíjense un detalle. Ninguno de ellos, los que anulaban al denominador no anulan al numerador. ¿Ven que no son valores compartidos? Menos 3 no está, menos 2 no está, 1 no está. Entonces quiere decir que las 3 son asíntotas verticales y no son huecos. El hueco es cuando el valor que anula al numerador y al denominador es el mismo. Bueno, espero que haya quedado claro. Y por supuesto, nos vemos en el próximo video. Chau, chau.